Hemos llevado a la Asamblea leyes sociales que buscan la protección de nuestras niñas y de nuestros niños. Hemos llevado una ley que ha sido rechazada, planteando la imprescriptibilidad del delito de pedofilia. Pero también vemos que continúa el abuso contra nuestros niños y nuestras niñas. Eso no puede pasar, hermanas y hermanos, a los niños no se toca. Y ningún bloqueo va a salvar de temas como este a una, cualquier persona. Y tampoco uno puede pretender que con bloqueos de caminos se logren habilitaciones para candidaturas que la Constitución Política del Estado claramente las ya ha definido. No puede ser que con bloqueos tratemos de derrotar y de pisotear nuestra Constitución Política del Estado, hermanas y hermanos. Hemos tomado varias acciones para poder garantizar el tema del combustible. Lamentablemente en el occidente estamos enfrentando dos bloqueos en realidad. Uno, el que nos hacen en Cochabamba y otro el que nos hacen en camino desde Sicacica, Arica, Sicacica, hacia Bolivia para la internación de nuestro combustible. Parecían hasta enseñados, hermanos, para que hayan hecho cronológicamente y de manera conjunta estos bloqueos que perjudican al país, que perjudican a la población y que por supuesto nosotros repudiamos. Hemos estado avanzando en varios desbloqueos en el propio departamento de Cochabamba y lo vamos a seguir haciendo porque el pueblo boliviano nos lo está pidiendo y nosotros gradualmente vamos a ir a desbloquear todo eso, hermanas y hermanos. Gracias.